Arelis Rodríguez denunció este martes la situación de los presos preventivos de la cárcel del Palacio de Justicia en este municipio de San Francisco de Macorís debido a las precarias condiciones. El abuso que están haciendo con todos esos presos en ese palacio, se van a joder esos presos, de ahí sale bajo, de ahí sale de todo, y esos presos sudando a gota a goida porque se van a joder ahí los presos. Exige a las autoridades mayor atención a esta problemática. A Dios por donde está el cuñado mío, hay como 18 ahí, y se van a joder ahí, le pusieron toda esa droga sin ahí venderla, están abusando de la gente, poniéndole droga sin ellos venderla, eso es un abuso que ellos están haciendo, como que la policía cree que ellos no tienen hijos, ellos no tienen hijos para hacerle todo eso a la gente. Recordamos que hace unos días se filtraron las imágenes de la realidad que viven los preventivos en el Palacio de Justicia, lugar diseñado para no más de 20 personas y en la actualidad conviven más de 40 preventivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.